Mirad así, voy a poner el zoom para que lo veáis bien, tiene que quedar no en el circulito, sino así, aquí atrás, tiramos así un poquito, que quede centradito justo en el centro, quedaría así. A ver, no sé si se ve, pero que sí, así es como tiene que quedar. Ahora, esto lo que hacemos es, cogemos una puntita, como esta gomita la habíamos roto, y la metemos arriba del todo, aquí. Entre medias de todas las gomitas, y la cogemos por debajo, fijaos, la he metido por aquí, por el centro, y la he sacado por abajo del todo, por aquí. Y lo llevamos así hacia el centro, y ahora con las dos puntitas, con estas dos, hacemos dos o tres nuditos. Voy a ir haciendo los nuditos, ahora os digo cuántos hago yo. A ver, uno, dos, voy a hacer tres, tres, bueno mira, cuatro, apretarlos bien, cuatro. Ahora, cogemos una tijerita, y cortamos, pero no lo vamos a cortar muy al ras de la bolita, del nudo, vamos, para que no se escape, sino vamos a dejar un poquito, así, mira, por aquí. Espera, que pongo zoom, para que lo veáis. No aquí justo al ladito del nudo, veis que ahí está el nudo, sino un poquito más para atrás, por aquí, para que no se escape, ¿vale? Ahora, la centramos bien, la ponemos en el centro, colocadita, aquí. Y los agujeritos tienen que quedar mirando uno a la derecha, otro a la izquierda, no así hacia arriba, sino así. Para los laditos, lo colocáis así bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger tres gomitas negras, una, dos y tres. Fijaos, una, dos y tres. La pasamos por el ganchito, el ganchito este de alambre. Esto va a ser para hacer los bigotes. Que quede así, mirad. Las tres gomitas pasadas por el alambre. Y lo que vamos a hacer es pasar este alambrito ahora con las tres gomitas por la nariz. Lo pasamos así. Tiramos un poquito de las tres gomitas negras para que se estiren y se queden más planas y entren mejor. A ver, voy a meter el dedito entre medias. Y lo pasamos para adentro. Quedaría así, fijaos. Sacamos el alambrito. Y con una tijerita rompemos las gomitas así. Fijaos, pasáis la tijerita por el centro de las gomitas y las partís. Entonces ya tendríamos hechos los bigotes. Y ahora nada, ahora ya... Ay, sí, vamos a hacer otra. Como con la que hemos asegurado todo el muñeco es la de la nariz, que es la que habíamos roto. Vamos a ponerle otra por si se rompe la nariz algún día que no se nos desmonte todo el muñeco. Vamos a coger otra gomita blanquita y la vamos a pasar por aquí, por arriba del todo, por el centro. Esta es más que nada una de seguridad. La metemos así en la agujita. Sacamos la parte de más adentro. Uy, que se me escapa. Hacia afuera. Y tiramos. Es para hacer un nudito ahí, que se quede el nudito hecho. Y ya os digo, esta es más que nada para... Para prevenir que algún día se pueda romper la gomita de la nariz y se desmonte todo. Entonces, esta luego la escondemos y ya está. Y nada, ahora a sacar el muñeco. Empezamos por la colita, por abajo del todo. Y vamos sacando. Despacito, porque estas como están dadas dos vueltitas, la goma, está muy tirante. Entonces, yo mira, lo estoy haciendo así con la manita, estiro un poquito, pero muy poquito. Y la voy sacando. Voy sacándola. Ay, eso no me gusta hacerlo porque se puede romper. Mirad, ya tengo la colita sacada. Y ahora esto, el cuerpito ya lo saco con... La aguja. Voy sacando primero un ladito. Voy sacando todo el ladito. Con cuidadito, ¿eh? Que no se rompa. Ahora sacamos el otro ladito. El otro ladito. Y ahora sacamos el centro. Con cuidadito. A ver, lo pongo aquí. Ahora ya cuando saquemos todo, colocamos todos los ojitos, las patitas, la nariz, los ojos, que se habrá metido alguno para adentro. Bueno, fijaos, cuando hayáis sacado todo, lo que hacéis es... Vamos a poner zoom. Hacerlo así. Sacar las orejitas. Para afuera. Si se ha quedado... ¿Veis que a mí se me ha quedado una abajo? Apretáis por abajo y sale. El ojito la apretáis y sale hacia afuera también. La apretáis por debajo. Una patita para un lado, otra para el otro. Esta para acá. Esta para acá. Y ahora lo que hacemos es... Estiramos un poquito, así. Y aquí detrás, por el centro, ponemos un dedito y lo empujamos para que quede esto así. En forma de nuez. Que quede por debajo, hueco. Así. Entonces, por arriba, que sobresalga así, como un caparazón. Colocamos bien el rabito. Las patitas las ponemos mirando para el lado que más os guste. Esta va a ir mirando para acá. Esta para acá. O no, mira, las voy a poner así. Ahí está, así. Esta para acá. Las voy a poner mirando para abajo. Así le pongo de pie. Tiro de las patitas así para abajo. Esto hacia aquí, lo mismo. Pongo mirando hacia abajo. Y aquí, ahí, la gomita esta con la que hicimos el nudo de seguridad. Esta blanquita que se quedó por aquí suelta, la escondéis. La metéis así la agujita por detrás. Y la escondemos por donde podamos. Como son todas las gomas blancas, pues tampoco se va a ver. Así que meterla por donde vosotros podáis. Por aquí mismo, la voy a meter. Ay, que se escapa. No te escapes. Aquí. La voy a meter por aquí. Por aquí. Y otra por aquí. Es simplemente esconderla para que no se vea. Para que no se quede ahí suelta en todo el medio de la cara. Pues la vais escondiendo. Vale, colocamos el hociquito bien. Tiramos así un poquito de la bolita. Y la ponemos en su lado. Las orejitas, tiramos de ellas hacia arriba. Para colocarlas bien. Ah, es que se me había dado la vuelta la oreja. Ya decía yo, digo, uy, que oreja más pequeña me ha salido. Y la colocamos lo mismo. La colocamos así bien. El ojito lo saco bien para afuera. Y aquí tengo mi hámster. Mirad que bonito. Ya tengo dos. Este le voy a poner así. Las patitas para abajo. Para poderlo poner de pie. Así. Bueno, así mejor. Y fijaos. Estos son mis hámster. Que son preciosos. Me encantan. Los podéis hacer también en negro. Y el ratón es que es hacer lo mismo. Lo que pasa que lo he hecho en negro. Las orejas se las he hecho en blancas. Y aquí, alante, lo que he hecho es, en el hocico este del hámster, he cogido otra gomita. Voy a poner la negra para encontrarla. Pero bueno, sería coger, si queréis que tenga el hocico más largo, más de rata, cogéis una gomita, en este caso blanca, porque nuestro muñeco es blanco. Le dais dos o tres vueltitas. Y se lo pasáis por delante de la nariz, para que sobresalga un poquito. Pasáis todo esto, así. Bueno, mira. Lo pongo así, que me cuesta menos. Lo pasamos por aquí, por delante de la nariz. Y le damos tres vueltas. Una, dos, tres. Bueno, todas las que podáis. Tres, cuatro. Así, varias vueltitas. Fijaos, mirad. La he metido aquí así. Y le he dado vueltas. Entonces, sobresale más el hocico hacia afuera. Entonces, parece más un ratón en vez de un hámster. Eso, para quien quiera hacer el ratoncito. Que iba a hacer el tutorial, pero le digo, bueno, si es que es el mismo. Es hacer lo mismo que este. Lo único que es tirarle un poquito más la nariz. Voy a sacar esta negrita que había puesto. Así que ya sabéis, si queréis el ratoncito, le ponéis varias gomitas aquí delante de la nariz. Das así muchas vueltas para que sobresalga más la bolita hacia afuera. Y quedaría así, mirad. ¿Lo veis? Que aquí tiene una gomita puesta, dada muchas vueltas. El ojito se lo puse blanco. Le pinté con un rotulador permanente. Y nada, es lo mismo. Está hecho igual. Y ya tenemos el hámster y los ratoncitos. Nada, si os ha gustado, ya sabéis, dadme un like. Y mi siguiente vídeo va a ser a Lisa Simpson. Que voy a hacerla ahora. A ver si me da tiempo de subirla hoy. Si no, ya la subo mañana. Pero vamos, voy a hacer el tutorial ahora. Voy a ir preparando todo. Y si no me da tiempo de subirlo hoy en internet, pues lo subo mañana, ¿vale? Y nada, adiós. Mirad como mola. Chum, chum. Mirad como mola. Mirad como mola. Mirad como mola.